Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Rebama con fuerza tus dones Ven hoy a mí Confúndeme en tu pueblo tu gracia Para poder decir Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Rebama con fuerza tus dones Ven hoy a mí Confúndeme en tu pueblo tu gracia Para poder decir Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Rebama con fuerza tus dones Ven hoy a mí Confúndeme en tu pueblo tu gracia Para poder decir Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Ven, ven Espíritu Santo Ven hoy a mí Alejandro Rebama con fuerza tus dones Ven hoy a mí Confúndeme en tu pueblo tu gracia Para poder decir Ven sobre mí Sobre mí Sobre mí Sobre mí Gracias por ver el video